Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Francisco Lezama, salesiano de Don Bosco, de Montevideo, Uruguay. El texto de hoy corresponde al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Jesús dijo a los fariseos, Yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensará matarse para decir a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor En esta semana previa a la Semana Santa, la Iglesia nos está ayudando a prepararnos a vivir estos días tan especiales, en los que tocamos de una manera especial, a través de la liturgia, a través de todas las maneras que tenemos para unirnos a Jesús, tocamos de una manera especial el misterio, el misterio del sentido de nuestra vida, el misterio del sentido de la historia, que es el misterio de Jesús. Esa pregunta que está en el corazón del Evangelio que hoy escuchamos, es la que resuena en todos estos días. ¿Quién eres tú? Es lo que le preguntamos a Jesús, es lo que buscamos descubrir, pero es también lo que Jesús nos devuelve como pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué estás caminando en este tiempo? Y así una nueva Semana Santa nos vuelve a encontrar con el misterio de la pasión y de la resurrección de Jesús, que ilumina y le da sentido a esta pregunta, que nos ayuda a aclarar quién es Jesús y también a responder quiénes somos nosotros, quién soy yo. Y aquí sobre el final está esta frase un poco enigmática que dice Jesús, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Este levantar en alto, como nos enseña la primera lectura que hoy se escucha en las misas, tiene que ver con esa serpiente de bronce que Moisés por indicación de Dios levantó en alto en el desierto y que servía para curar, para dar la vida a los judíos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas. Pero evidentemente es un signo también de este levantar en alto a Jesús en la cruz. Él es nuestra salvación. Él es el que nos da la verdadera vida. Mirándolo a Él, mirando a Jesús crucificado, el que luego resucita y nos da la vida, es que también nosotros tenemos la vida verdadera, la vida plena. A través de Él comprendemos el misterio de nuestra vida. A través de Él le damos sentido a lo que estamos viviendo en este tiempo de nuestra vida. Por eso te invito a que hoy y estos días antes de Semana Santa puedas empezar a penetrar en este misterio de la cruz, a contemplar a Cristo entregando su vida por amor y a unirte a Él en la entrega al Padre. Y que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Martes 9 de Abril, tiempo de Cuaresma. Señor, escucha mi oración. Rezamos por las comunidades eclesiales de base de nuestra Iglesia. Nos unimos a esta intención del Arquidiócesis de Montevideo en preparación de la misión Casa de Todos. Te invitamos a visitar el sitio web icm.org.uy Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!